Hoy están presentes 110 niños entre masculino y femenino y las modalidades de competición son kata y kumite que son las modalidades deportivas hay categorías seis años que compite solo con seis en kata y kumite es por estatura también uno más alto uno más bajo siete años solo ocho años solo nueve años y luego está una categoría que se le llama sub 12 que es 10 11 en kata y en kumite y por separado masculino y femenino es importante resaltar que este es el futuro del karate 2 y por ende todos estos niños son bien protegidos desde el punto de vista emocional desde el punto de vista fisiológico el punto de vista físico porque nuestros sensei entrenadores reciben formación no solamente de la técnica del cárter 2 asociación lo forma también en esos aspectos pedagógicos didácticos y por supuesto científicos de las ciencias aplicadas al deporte para que puedan proteger la integridad de estos niños y los podamos preservar porque las categorías más importantes del karate 2 que son de alto rendimiento son en juveniles adultos hoy seleccionamos al campeón y al subcampeón que son los que ya se ganan el cupo para asistir al evento nacional